Gracias. Con su venia, presidenta. Adelante, diputada. Entiendo que el gobierno tenga que realizar ajustes a los programas y que no exista un presupuesto que alcance, pero es una pésima decisión no incrementar de forma considerable los recursos destinados a programas que tienen como objetivo la atención de grupos vulnerables o en situación de rezago social. Por ello, debemos recordar que la situación es un gran número de personas empeoró durante la pandemia generada por el coronavirus, donde las acciones de confirmamiento y resguardo tuvieron un impacto en la vida familiar al agravarse las situaciones de estrés económico y tensión familiar, particularmente para mujeres, niñas y niños e adolescentes, al grado que México fue uno de los países con niñas y niños que enfrentaron la muerte de uno o ambos padres o en sus cuidadores primarios o secundarios. De acuerdo con el informe anual 2021, la Red por los Derechos de la Infancia en México, en ese sentido, presento ante esta soberanía la reforma al artículo 31 del proyecto de presupuesto para 2024, con el propósito de que se incluya como destinos los programas de subsidios del ramo 20, bienestar en las entidades federativas a la niñez, adolescencia y en situación de abandono y orfandad. Otra situación que se agravó por la pandemia sanitaria, que desafortunadamente continúa, es la violencia contra las mujeres, sus hijas e hijos. Por ello, es importante incrementar los recursos destinados a programas que tienen como objetivo fomentar la equidad de género y combatir la violencia contra las mujeres, sus hijas y hijos, como son el programa de apoyo hacia refugios especializados para mujeres y víctimas de violencia, género y sus hijas e hijos, y el programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas. Sobre ambos programas resulta contundente lo señalado desde el 2022 por el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social, en el sentido de que es necesario que estos programas se fortalezcan y tracen líneas claras de atención para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en el marco de una estrategia integral. Pero, desafortunadamente, los recursos siguen siendo insuficientes y ambos programas no se han fortalecido. Otro programa que enfrenta las mismas circunstancias es el apoyo para el bienestar de las niñas, niños y hijos de madres trabajadoras, que aunque no es el mejor en su tipo, desafortunadamente, ahora se agrega la falta de presupuesto. Por ello, se deben de incrementar recursos para el próximo año, ya que debemos recordar que en el espacio laboral las mujeres trabajadoras, particularmente las que son madres, enfrentan diversos obstáculos. ¿Qué les dificulta su desarrollo profesional? Pues en muchos de los casos tienen que elegir entre su profesión o el cuidado de sus hijos. Y yo les pregunto, compañeros de la Cuarta T, ¿dónde quedaron los adultos mayores de 60 y más? Cuando ya no les dan trabajo, cuando ya todas las puertas se les cerraron, ya pensaron en los adultos de 60 y más, ustedes dicen que son la sabiduría de México, pensemos en ellos. ¿Es cuánto, presidenta? Gracias, diputada. Consulte la secretaría.